Inicialmente muy positiva porque esto primero es la continuidad de un proceso iniciado en el año 2016 y producto del buen resultado que ha tenido ese proceso, el Ministerio ha confiado nuevamente en la Universidad para dar no solo continuidad a las acciones sino profundizarla y extenderla en un plan de trabajo que abarca prácticamente todo el 2017. O sea que desde ese aspecto es positivo poder continuar trabajando conjuntamente que es una de las propuestas que nosotros teníamos desde el centro de no hacer actividades que estén fuera de coordinación con la provincia y también con el municipio que también estamos trabajando desde el centro con el municipio para tener los tres actores provincia, ciudad y la universidad participando en las acciones que se vayan desarrollando. ¿Y esta capacitación comienza mañana? Esto comienza mañana, son 14 módulos distribuidos en los días sábados entre 15 y 21 días o sea para abarcar todo el año. Hay una muy buena participación y una muy buena respuesta a una convocatoria abierta que hicimos desde el centro de cultura emprendedora de docentes de la universidad con lo cual digamos estamos muy conformes con el proceso hasta el momento. ¿Y las consultas por parte de emprendedores que quieren participar ha sido buena? ¿Hay muchos inscriptos? Ha sido buena hasta el día de hoy, o sea hasta este momento había una preinscripción de 97 personas que supera ampliamente el ciclo 2016. Digamos, por incorporar o hacer mucho hincapié en la parte de que sería un taller. ¿Por qué queremos un taller? Entendemos que para poder promover lo que es el, digamos, poder enseñar a la persona que tiene una pyme o que es un emprendedor, necesitamos que las cuestiones que nosotros le vamos a dictar sean más bien prácticas que teóricas. Entonces de esa manera el alumno o el participante del ciclo va a poder llevar su problema, el problema que tiene una empresa, el problema que tiene su microemprendimiento, lo va a poder llevar y a lo largo de los módulos ir resolviéndolo. Eso es por ahí lo que estamos buscando con este nuevo ciclo.